HCH Policial Gracias, buenas noches. De inmediato lo más importante en el campo policial en Tegucigalpa, con Mayagüela y sus alrededores. Dos personas fueron asesinadas a disparos en la carretera que conduce de Tegucigalpa a la comunidad de Mata de Plátano. El hecho violento se registró en el sector de La Cañada, también conocido como la Cuesta de Agapito. Los fallecidos se trasladaban en un pick-up color corinto, cabina y media, y fueron identificados como Wilmer Randolfo Lambur Zúñiga, de 49 años de edad, originario del Porvenir en Francisco Morazán. El cuerpo quedó dentro del vehículo, mientras que la segunda víctima fue identificada como Carlos Arnulfo Benítez Valle, de 27 años de edad, originario de Cedros, Francisco Morazán. Según las autoridades, los asesinos esperaban a las víctimas escondidos al momento que subían a Cuesta. Fueron atacados a disparos con un arma tipo escopeta. Wilmer Randolfo era empresario del transporte, además de cafetalero. Se desconocen las causas de su muerte. Sí, no todas las veces, pero sí viajábamos con él. Buena persona era, para qué. Servicial y si uno a veces le pedía jalón, pues le daba. Pero así es el destino de la vida. Lo que tenemos ahora, pues, así es, que no valemos nada. Sí, lo conocemos bien. Un hombre muy trabajador, que desde oscuro andaba trabajando él. No sé por qué lo hacen la gente que trabaja, hacerle estas cosas. Él era de quebradas. De quebradas, ¿verdad? Y él tenía, él caminaba en este carro porque él tiene cafetales y él caminaba trabajando, ¿verdad? Y él tiene los buses que caminaban los motoristas. En el kilómetro 63, carretera Olancho, a la altura de la comunidad de La Esperanza, se registró un accidente de tránsito, donde murieron dos personas carbonizadas. Según las autoridades del Cuerpo de Bomberos, que atendieron la emergencia, las dos personas se conducían en un vehículo tipo busito, que se accidentó y de inmediato tomó fuego. Los dos cuerpos quedaron dentro de la unidad, completamente carbonizados. Hasta el momento, se desconoce su identidad. Como Fabricio Moisés Maldonado, de 16 años de edad, fue identificada la persona que esta mañana fue asesinada de varios impactos de bala en la colonia El Sitio, al oriente de la capital. El cuerpo fue levantado por medicina forense e ingresado a la morgue capitalina para su respectiva autopsia. Mediante una operación de vigilancia y seguimiento, en la colonia Alto de Miramonte, en Tegucigalpa, dos equipos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en coordinación con cuatro equipos de la Policía Militar del Orden Público, en el marco de Fusina, se dio la captura de cinco personas mayores de edad, entre ellas, cuatro mujeres, y fueron identificadas como Carlos Roberto García Torres, de 46 años de edad, originario de San Pedro Sula Cortés, y residente en la colonia La Sosa, en Tegucigalpa, más conocido con el alias de la muerte. Asimismo, se detuvo a Carla Patricia Paz Figueroa, de 43 años de edad, originaria de Quimistán Correderos, Santa Bárbara, y residente en la colonia Miramontes, en Tegucigalpa, Estado Civil Soltera. También se detuvo a Fernanda Lisbeth Zelaya Paz, de 20 años de edad, originaria de Tegucigalpa, y residente en la colonia Miramontes, en la capital, Estado Civil Soltera. Además de Iris Saray Sierra Núñez, de 25 años de edad, originaria de Ojojona, Francisco Morazán, y residente en la aldea Giniguare, municipio de Ojojona. Finalmente, fue capturada Mirna Janet Paz, de 47 años de edad, originaria de Santa Bárbara, y residente en la colonia Alto de Enmedio, en la capital. Las autoridades que participaron en el allanamiento, al momento de la captura, se les decomisó un vehículo tipo camioneta color rojo, además de una gran cantidad de armas de grueso calibre y vestimenta policial y militar. Las autoridades que participaron en el allanamiento, realizaron el proceso de remisión por el delito de exportación ilegal de armas, uso comercial y de uso prohibido, extorsión, y se les vincula con la participación de la fuga de alias El Porquis. Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal capturaron en San Pedro Sula a Denise Yamilet Morales, ex esposa del comisionado de policía, Lorgio Tinoco, quienes son acusados por el lavado de activos. A Denise Yamilet Morales, ex esposa, como bien lo mencionaba usted, del ex comisionado de policía, o comisionado aún, Lorgio Okelin Mejía Tinoco, quien está propio de la justicia también, ambos acusados por el delito de lavado de activos. Recordemos que este caso se remonta a 2018, cuando en octubre de ese año, se realizó por parte de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, una serie de órdenes de captura en contra de policías y expolicías vinculados a una red de corrupción en la zona sur del país. Y de igual forma, también dentro de estos requerimientos estaba esta señora Denise Yamilet Morales, que ya de hecho ha sido remitida a los juzgados con jurisdicción nacional. Elementos del quinto batallón de la Policía Militar del Orden Público, asignados a la colonia Flor del Campo en la capital, dieron con el paradero de un vehículo tipo turismo color azul, que tenía reporte de robo desde hace varios días. Según la información brindada por los elementos, realizaron diferentes operativos y fue en la colonia Modesto Rodas Alvarado, colindante con la colonia Venezuela, que al interior de un solar baldío se encontró el automotor sin placa y con algunos golpes a un costado de la puerta y sin retrovisores. El mismo será entregado a su propietario en las próximas horas. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones capturaron a una pareja de hermanos originarios de Patuca en el departamento de Olancho, a quienes lo supone responsable del asesinato de una profesional de la odontología en noviembre del año pasado en las ciudades de Danlí, El Paraíso. Los de la Dirección Policial de Investigaciones asignados en la unidad metropolitana número 7, con sede en la ciudad de Danlí, el departamento de El Paraíso, han realizado un despliegue de operaciones policiales que se han ejecutado de manera simultánea en las ciudades de San Pedro Sula y Patuca, en el departamento de Olancho, hasta donde estos dos hermanos, de manera separada, se habían ido a refugiar después de que cometieron este hecho el 7 de noviembre del año 2019, cuando esta profesional de la odontología de nombre Ruth Araceli Zabal Alvarado se encontraba en el interior de su clínica, en un centro comercial de esa ciudad del departamento de El Paraíso, específicamente en la ciudad de Danlí, a quienes pues con arma blanca tipo puñal le quitaron la vida. Para HCH Noticias, con imágenes de José José Guerra y Joseph Alonso Hernández y la edición de José Feliciano Álvarez, les informó Nelson Sorto. HCH Policial